¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Les quiero mandar un abrazo a toda la gente de Loncopue Sé que están viviendo un momento muy particular Simplemente este mensaje es de estímulo, de buena energía, de buena vibra para con ustedes Y que tengan la mayor paciencia del mundo Que de esto vamos a salir, se sale, se sale Y a poquito hay que atravesarlo, como sea Desde acá les mandamos mucha fuerza, les mando un abrazo enorme a todos Y a no bajar abrazos, adelante A mis amigos de ese gran pueblo que es Loncopue Les mando un beso muy muy grande, mucha fuerza Y les prometo que esto va a mejorar, vamos a salir de esto todos juntos Quiero mandarles un fuerte abrazo a toda la gente de Loncopue Sé que están pasando un momento muy difícil, que están aislados Con todo lo que eso significa Soy Martín Seffel, quiero desearles todo el amor, toda la paciencia y toda la fuerza del mundo Para pasar este momento con la menor cantidad de pérdidas posibles Y el menor sufrimiento posible Nada, quería mandarles un abrazo grande Desearles mucha fuerza, mucha paciencia Y que hagamos las cosas bien y salgamos de esto lo mejor posible Hola, soy José María Muscari desde acá, desde Buenos Aires Le mando un beso y toda mi fuerza a la gente del pueblo de Loncopue Fuerza, ponerle energía, un abrazo desde acá, desde Buenos Aires Chao Queridos amigos de Loncopue, yo soy Silvina H. Dieck Y sé que están pasando un momento duro Todo nuestro país, el mundo entero está en jaque por el coronavirus Pero a ustedes les está pegando especialmente Por eso quiero mandarles toda mi fuerza, el abrazo más grande Y la confianza en que pronto todo esto quede atrás Pensamos mucho en ustedes, no están solos La Argentina los está mirando Así que vamos, con fuerza por favor Soy María Areces y quiero dejarles un abrazo muy fuerte Aquí a la distancia Sabemos que están pasando un momento muy difícil Pero vamos a estar todos juntos para acompañarlos Esa es la idea de grabarles este mensaje Unidos, pero a la distancia Así que quiero decirles que les mando un abrazo, un beso enorme Toda la energía del mundo y fuerzas Fuerza a todo el pueblo de Loncopue Que vamos a salir adelante y va a estar todo bien Abrazo grande Mucha fuerza a todo el pueblo de Loncopue Que prontito todo esto pase y salgamos adelante todos juntos Hola a todo el pueblo de Loncopue Soy Georgina Moyo Y desde acá les quiero mandar un fuerte abrazo Amigos de Loncopue Estamos con ustedes deseando que esto termine lo antes posible Fuerza y ánimos No bajen los brazos, que tengan esperanza Y que todo va a estar bien Mucha fuerza y siempre todo pasa Hola amigos y amigas de Loncopue Besos enormes para todos y todas A quedarse en casa, que de esta salimos juntos Están en nuestro corazón y en toda la familia Verbel Están en nuestros ruegos, están en nuestro pensamiento Y esperando prontito poder darnos un abrazo personalmente Mientras tanto un abrazo desde el alma cibernético ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Amén 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 ¡Gracias!